Muy buenas tardes, buenas tardes en la Rosa Valencia, buenas tardes Jonathan Estrada, Sergio Masté Panti, buenas tardes, Jorge Rodríguez Carrillo, buenas tardes, don Tomás Contreras Castillo y un servidor Jonathan Estrada, le da la bienvenida a todo nuestro auditorio, este es un programa más de análisis, ya sabe que nos gusta comer, la otra vez me estaban preguntando en Facebook, ya sabe los comentarios porque nosotros no cerramos el espacio a opinión o a comentarios de los televidentes, me estaban preguntando que, ¿por qué siempre hago programas comiendo? Yo creo que me gusta comer, me gusta comer, sí o no, don Tomás, nos sentimos más a gusto, nos sentimos más a gusto compartir el pan y la sal con nuestro auditorio, y bueno Jonathan no come porque no le gustó mi comida el día de hoy, la verdad es que estamos muy contentos porque inició un nuevo capítulo en la historia de Quintana Roo, lo digo muy contentos porque siempre hay nuevas expectativas, cuando entra un nuevo gobierno, en algunos grandes casos, no quiero decir grandes, en una gran mayoría de casos hay grandes expectativas, hay muchas esperanzas, esto es normal porque se genera por la inercia del discurso político en campaña, por las imágenes que en algunos casos se vuelven deidades en el pueblo, y obviamente cuando entra un gobernante, pues entra con esos bríos nuevos, ese nuevo discurso alentador, con muy buenas intenciones en su gran mayoría, gobernantes que quieren realmente cambiar la historia, cambiar el rumbo del estado, mejorar la economía, crecer la infraestructura urbana o mejorarla, en fin, acabar con la pobreza, o hacer incluso, porque fíjate, es algo muy curioso, fíjense, incluso hay gobernantes que entran y que quieren acabar con los ricos, o sea, hacer menos ricos o quitar a ricos de serlo para convertirlos en igualitarios, económicamente hablando. En fin, Quintana Roo este domingo pasado, 25 de septiembre, pues recibió, rindió protesta la gobernadora Mara Lezama, como se le conoce, y ya habíamos visto el pasado 3 de septiembre que rindió protesta el Congreso del Estado, la 17ª legislatura, decía hace un momento, hay grandes esperanzas, hay grandes expectativas, pero yo creo que sí es muy importante analizar de fondo cómo entra Mara, cómo se ha visto magnánima en muchos sentidos, porque muchos quisieran que ella vilipendiara el gobierno saliente, que ella subrayara, ella o su gente, o sea, su gabinete entrante, subrayara errores o malversaciones, o posibles malversaciones, en fin, lo que es común, ¿no?, echarle piedras al que sale para poder levantarse el que viene. Y yo el primer mensaje que veo entre líneas en este cambio de estafeta administrativa gubernamental en el Estado es ese precisamente. Yo no veo entre líneas que haya una gobernadora que entre para convencer a la gente de que va a hacer algo y de que tenga la intención. Yo no veo que tenga la intención, Mara, de justificar algunas cosas que posiblemente vaya a hacer mal su gabinete en un inicio. No veo que lo vaya a hacer echándole la culpa al antecesor. Y eso es novedoso, porque a lo largo de la historia sí hemos visto comúnmente que para justificar errores actuales se le echa la culpa al que pasó. No sé qué opinan ustedes en este primer tema que pongo sobre la mesa. ¿Es ahí quienes durante seis años le echaron la culpa al anterior? Definitivamente, si no hace echarle culpa al anterior, eso no implica no tener la responsabilidad de esa mano. Eso quiere decir que se va a dedicar a gobernar y no perder el tiempo, porque echarle la culpa... Yo conozco gobernantes que seis años le echaron la culpa al anterior de todo lo que le pasó, que sí vino el huracán, que se incendió el bosque. Lo que no hicieron fue la anterior. O la pandemia. Entonces sí va a ser novedoso ver qué va a pasar. Por eso coincides en que Mara no va a hacer eso. Yo creo que ella tiene claro que eso es perder el tiempo. Para eso están los equipos legales, para perseguir, para determinar, para decir quién tiene la responsabilidad o no. Ella está para gobernar. Esa parte yo creo que ella la tiene clara por su perfil. Yo eso pienso, yo eso opino. O sea, a lo mejor los demás no. ¿Más qué? Han pasado 72 horas desde que asumió Mara, que estaba el gobierno que va a durar cinco años y hasta el momento se ha dedicado a recibir y no ha dado ni una declaración con respecto al anterior gobierno. Se ha dedicado a trabajar en esta declaración. Y me parece ser que va a ser la tona de su mandato. Trabajar sobre lo que se comprometió con el pueblo, porque en todos sus discursos se comprometió demasiado con los pobres. Se cumplió con los pobres. Hay una esperanza en los quintararroenses de que ya se ha de que trabajar. Y no a denotar al gobierno, como bien dicen, a los antecesores gobiernos que han pasado, que no pudieron hacer y faltar a sus promesas. Le echaron siempre la culpa a su antecesor. Por lo menos en esas 72 horas, la actual gobernadora no ha hecho mención de su... de Carlos Joaquín. O sea, no ha, como decía yo, coloquialmente, no ha vilipendiado a su antecesor. Pero Jorge. Yo creo que, pues realmente lo que ha hecho la gobernadora es decir qué es lo que le gustaría y cómo le gustaría que sea su gobierno. Sus funcionarios, los funcionarios que ella designó, apenas se están tomando posesión de los diversos cargos de las diversas secretarias de Estado. Pero, aun cuando hubo un comité de entrega-recepción que debe haber recibido la información general, la operatividad en sí de cada dependencia, pues es distinta. Yo creo que en su momento habrá que hacer las aclaraciones correspondientes. Una cosa es que hagan un vilipendeo. Y otra cosa es que digan cuál es la situación real del Estado actual de la administración o de cada una de las dependencias. de los barraquedos, por ley, tienen que hacerlo dentro de los 60 días o de los 90 días. O serán responsables por omisión. O serán ya cómplices por omisión. Entonces, aquí yo creo que hay que darles un voto de confianza a esta nueva camada, a esta nueva generación de políticos, de servidores públicos, y esperar a que se venzan los tiempos legales y ver la actuación del equipo en sí. Aquí ya no vamos a ver solo la actuación de la gobernadora, sino que vamos a ver la actuación de un gobierno ya completo. Don Tomás. Yo interpreté en el discurso, en el primer discurso, como gobernador en la zona de posición, que marcó muy bien el antes y el después. No lastimó a su oponente, pero marcó perfectamente que lo que dijo, lo que dijo entre líneas, vamos a privilegiar la gobernabilidad a través de la política, aplicando medidas de estandarización de bienestar en Quintana Roo y combatiendo la corrupción. Eso es correcto, porque esa es la manera en que los estados modernos están resurgiendo después de la gran globalización financierista. Es decir, no todo va a estar ahora en manos de los mercados. Regresan los políticos, regresa la política, regresa la forma de gobernar. Y hoy lo que estamos viendo es un resurgimiento de los patrones de gobernabilidad. Todavía estamos en el inicio, pero en el discurso fue eso. Ojalá que sus funcionarios entiendan lo que es bienestar y la lucha contra la corrupción. Para empezar, tienen que cumplir los tiempos fatales que les marca la ley. Y habrá que esperar. Pero yo creo que lo más difícil es que todo el equipo comprenda lo que quiere decir con bienestar. Porque allí se encierra la gran lucha política por la gobernabilidad. Este es un programa de análisis, de debate, de opinión. Queremos decirles a ustedes lo que pensamos. No pretendemos de ninguna manera imponerles ninguna idea, ningún criterio. Sino por el contrario, aportar o enriquecer ese criterio que usted desde su casa, desde donde nos ve, pues podría de alguna manera servirle lo que nosotros decimos. Nos dedicamos a esto precisamente, a analizar, a pensar, a tratar de comprender por qué suceden las cosas. Y dentro de nuestra especialidad, abogados, médicos, periodistas, tratamos de que podamos aportarle a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, estos criterios. Esperemos que les sirvan. Estábamos hablando en un programa anterior que tuvimos que suspender porque la lluvia cayó y esta casa, su casa, la casa de mis hijos es una casa con techo de calvateja. Entonces la lluvia nos interrumpió. Entonces, bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando de cómo los mensajes entre líneas... Ah, no, nos quedamos en el gabinete. En el gabinete, que creo que vamos a simplificarlo porque hay otros temas más trascendentes. Tratábamos de decirle por qué en el discurso de la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, decía que era un gobierno o que iba a ser un gobierno político y que tenía congruencia con el gabinete que había seleccionado, que para muchos es un gabinete, pues, quizás atípico, no es un gabinete tradicional, de políticos tradicionales. Quizás para otros es un gabinete que realmente, pues, esperaban, con gente fresca, gente nueva. Y nosotros tratamos de decirles hace un momento quién era Reyn Arceo, la contralora del Estado, quién era la secretaria de gobierno Cristina Torres, por ponerle dos ejemplos de cómo sí podría este gobierno ser realmente político y sí podría realmente responder a ese mensaje de la gobernadora Mara Lezama. Ahora, tras bambalinas, en lo que estábamos esperando que pasara la lluvia, entró un tema. ¿Quién llegó con más poder a Quintana Roo en el gobierno? Si Carlos Joaquín en el 2016 o Mara Lezama ahora en el 2022. No sé cómo lo vayamos a tratar, porque hace rato es todo muy interesante fuera de cámaras. ¿Verdad, don Tomás? Sí. Voy a dejar que don Tomás haga el resumen. Sí, claro. No. Porque no, mi cerebro no está ahorita en el resumen, pero bueno. No está conectado. Intentaré. De lo que escuchó yo ahorita. El exgobernador llega en un contexto de ruptura con el establishment. Y en el contexto de ruptura con el establishment, no necesariamente tiene un enfoque político-político, sino tiene un efecto de marcar las diferencias y de ahondarlas incluso, ¿no? Creo que eso le hizo perder momentos importantes para construir su patrón de gobernabilidad. Mara no. Mara puede desde el principio diseñar un patrón de gobernabilidad con conceptos claros, conceptos universales como el de bienestar. Y que dice, es por acá. Y van a aprender a leer este nuevo código. Así vamos a gobernar. Así no va a ser simbolismo. Va a ser cosas concretas en la acción del poder. A ver, yo sí creo que Carlos Joaquín perdió cuando menos dos años en esa ruptura con el viejo sistema. Creo que el viejo sistema pagó, pero más pagó él. ¿Y quién llegó con más poder? Mara de Saba o Carlos Joaquín? A ver, no tengo la herramienta para medir, pero Carlos Joaquín llegó con poder. Había mantenido la congruencia de ir contra el sistema. Pero no se trata solamente de que llegues y que te mantenga y no se pudo mantener. Esa fue tu diferencia. Yo creo que sí se mantuvo, pero no creció más. O sea... Con trabajo. Por eso. Yo creo que los gobernantes, como los boxeadores, cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su circunstancia y cada quien tiene su peso. No podemos comparar quién fue mejor, si Julio César... No, no, no estamos hablando de quién fue mejor, ¿eh? O quién llegó con más fuerza a una pelea que la otra. O sea... ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede evaluar hasta en la competencia de voz? Podemos comentar, pero no podemos evaluar. ¿Por qué? Porque las circunstancias fueron distintas. ¿Cómo llega Carlos Joaquín oponiéndose a todo el sistema establecido? Estatal. Estatal, claro. Y también nacional, estaba establecido. Y rompió muchos paradigmas. ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo después? ¿Lo aprovechó? ¿No lo aprovechó? ¿Le fue bien al Estado? ¿No le fue bien al Estado? Eso es otro tema, otro análisis, otra cosa. Mara llega en función a otras circunstancias. Mara llega... Se hace de una serie de circunstancias que la van favoreciendo y van haciendo que se cierren. ¿Te acuerdas del pleito interno? Como a nivel... Hubo pleitos internos y hubo cosas... Que tuvo la habilidad de sortear. Y llega al gobierno. Y qué bueno que llega y hace un gabinete en el que no tiene imposiciones. En el que ella decide quiénes son los funcionarios. Y ella ahorita les está diciendo cómo quiere que sea su gobierno. Quiere que sea un gobierno del pueblo y para el pueblo. Que eso quiere hablar. Para ver qué es lo que logra. O sea, vamos a ver qué clase de gobernante va a ser. Vamos a darle la duda y en la medida de lo que podamos. Vamos a apoyarla. ¿Quién llegó más fuerte al gobierno? Carlos Joaquín y Mara lesa. No sé si de edad, de peso o de... Políticamente hablando. Políticamente hablando. Yo te puedo decir que Carlos Joaquín llega fuerte. Para que haya logrado derribar una barrera como era el PRI. Era fuerte. Sí. Llegó fuerte. Yo creo que sí llegó fuerte. En contra de los establecidos. Rompió para ahí. En eso te basas. Él rompió obviamente una barrera. Porque el sistema PRI estaba muy fuerte en contra de él. Y en el caso de Mara no fue así. ¿Y lo rompió con qué? Y en el caso de Mara no rompió una barrera. Por eso. No te pregunto. Mara sí rompió, claro. Sí rompió los procesos internos. Hacia adentro. Hacia adentro. Y también un poquito hacia afuera. O sea, yo creo que también hubo su luchita. Y también hubo su manejo. Y hubo su jugada política inteligente. O sea, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su forma. Y yo creo que... ¿Tú qué dices? Lo que tenemos que hacer es vivir nuestro tiempo. Sí, sí, sí. Pero... Cuando llega Garojoquín. Llega con un... Especativas muy grandes. Tato lo que está en la policía. Recordemos que él rompe con la hegemonía preguista. Y lo que pasó con Garojoquín. Después... Una gran ámbula. Que todos los que pensaron que iba a cambiar. Pero Mara, el sistema llega... ¿Pero en qué momento el sexenio estaba gobernado? Con Peña Nieto, un priista. Y el gobierno estaba gobernado. Y era panista perredista. Hoy día... Llega Mara, el sistema llega con fuerza. Porque aparte... Ese, Morena. Pero en la federación está Peña Nieto. Pero los panistas dicen que Castro si no fue panista. Y los perredistas... No importa, pero llegó con las siglas. Por eso. O sea, no fue un gobierno panista ni perredista. No, pero él habla de cómo llega. O sea, llega con la alianza pampera de... No había la alianza de partido. Entonces... Hoy Mara, el sistema llega con... Mara llegó fuerza. Mara llega con una... No, pero no estamos hablando si llega o no llega con fuerza Mara. Estamos hablando de quién llegó con más fuerza al poder. Y estamos hablando de dos partidos... De dos candidatos... Que se convierten en triunfadores. Ganan una elección... Y ganan en contra del partido en el poder. En este caso, Carlos Joaquín... El que estaba en el poder era el PRI. Y él llega con panpera de... Ahora llega Mara. Con una coalición distinta a la que gobernaba Quintana Roo. Que era panpera de... Nosotros... Si somos objetivos y somos príos... Tendremos que decir... Tendremos que decir que Mara llegó con más fuerza. No, no. Tendremos... Yo no coincido con eso, pero... Pero bueno, a ver, Ena. Yo no... O sea... Coincido en... Por otra obligatoriedad, no. O sea, coincido en algunas opiniones. Pero yo pienso... Llegaron Joaquín, precisamente cuando llegó... Llegó con mucha más fuerza política... Que lo que llega Mara. Que eso no quiere decir que sea débil Mara. O sea, Carlos llega con el respaldo de PRIistas... Que estaban molestos a nivel nacional y local... Y local. De que no lo respaldara el PRI. Con el respaldo del PAN... Con el respaldo de las élites políticas... De las... Nacionales... Y empresariales. Y empresariales. Llegó. Y no tenía que hacer acuerdos con nadie... Porque llegó en contra de muchas cosas. Mara llega con fuerza de respaldo. Espaldó. Tejió. Muchas fuerzas para llegar. Por lo tanto, sus mismas alianzas... Porque las está honrando... La limitan. En decir... Aunque nadie la imponga. Ella hace sus acuerdos y los está cumpliendo. Es lo que llegó sin tener nada establecido. Por eso digo que llegó con más fuerza. Bueno, yo por el contrario... ¿Qué llegó con más fuerza? Carlos. Carlos. Yo por el contrario te digo... Carlos llega con más fuerza... Y sin embargo no puede armar un gobierno de él. Sino que arma un gobierno de imposición. Le imponen los panistas. Le imponen los perredistas. Y le impone todo el mundo a su... A todo. A su gabinete. En cambio Mara llega y ella decide libremente... Pero eso es parte de esa alianza. Y entonces que llega con fuerza. Más fuerza. Yo es lo que diría. Tendríamos que decir que llegó con más fuerza. No se pita. Por eso. Y eso... Esa es precisamente mi tesis. Desde un principio. Mi teoría. Mi hipótesis. Como le quieran llamar. A ver. Yo hacía una radiografía de cómo llegó Carlos Joaquín en el 2016 a gobernar Quintana Roo. Y cómo llega ahora Mara Lezama a gobernar Quintana Roo en el 2022. En el 2016 Carlos Joaquín se opone al priismo renunciando a su partido que él mismo ha declarado. Nos declaró a nosotros en relatos de Don Tomás que él militó en el PRI ciertamente. Pero que él nunca fue realmente priista. No fue priista periferico, fue priista accidental. Como le quieran llamar. Pero que él siempre ha sido un ciudadano. Así lo manifestó y así lo dejó en claro. Él al no tener en el 2010 la candidatura del PRI a la gobernatura y ser parte de una negociación en la que él iba a ser en el 2016 el candidato del PRI a la gobernatura. Y darse cuenta de que no le iban a cumplir su palabra principalmente el primer actor, obviamente el gobernador en turno. Entonces él empieza a tejer, yo así lo considero con tiempo, su salida del PRI para llegar a la coalición PAN-PR. Carlos Joaquín utiliza la mercadotecnia que en aquel entonces, hay que decirlo con todas sus siglas, quizás eso pase desapercibido para muchos, pero la mercadotecnia política tuvo precisamente sus cambios cíclicos del 2015 al 2017. Fue cuando entró el stream live, es decir, los videos en vivo en todas las plataformas digitales. Él entra en ese preciso instante y su campaña se basó precisamente en el posicionamiento de su imagen en los stream live. Él aprovecha esa coventura y su principal discurso tenía que ver con un gobierno que, pues en su mayoría, era catalogado como un gobierno corrupto. Que obviamente tenía una cola detrás por la historia del PRI. Gana Carlos Joaquín arrolladoramente porque ciertamente, como bien dijiste, Ena, logró conjuntar la enemistad de grupos políticos al interior del PRI que no estaban de acuerdo con quien quería imponer el gobernador en turno y que, pues, simpatizaban con Carlos. Logra conjuntar la simpatía del empresariado que en algunos, en unos grandes sectores fuertes se habían visto flagelados por el sistema PRIista. No, no de ese sexenio o quinteño del momento, sino desde tiempo atrás. Y se dice que Enrique Peña Nieto también dio el palomazo para que él avanzara y le hizo el compromiso de que iba a respaldar lo conducente porque Enrique Peña Nieto también es un PRIista periférico. Siempre lo hacía. En mi juicio. Bueno, si vamos a hablar del PRI. No, no, no. Pero era el presidente de la República en ese momento. Entonces, ¿qué sucede? Que Carlos Joaquín, con toda esa mercadotecnia circunstancial de esa transformación, esa transición de mercadotecnia política de esos tiempos, y el apoyo que tenía, logra ganar con una gran fuerza. Y, obviamente, suma a todos los opositores al gobierno de Roberto Borja Angulo. Muy divergentes, en muchos casos, o sea, muy diversos, diversos y divergentes, porque eran opuestos entre ellos mismos. ¿Qué sucedió? Que cuando gana, conforma su gabinete con esas divergencias y con intereses que no tenían ni siquiera nada que ver con los intereses o con la plataforma ideológica del propio gobernador, en turno, o sea, de Carlos Joaquín, pues entonces se vuelve un desastre el inicio del gobierno en los primeros dos años. ¿Qué sucede? Que ciertamente llega él con una gran fuerza popular, pero no puede cumplir, o quizás no le interesó, o quizás no estuvo en sus manos, no lo sé. No puede cumplir con la esperanza que logró generar en los quindanaroenses en su momento. Entonces, llega con fuerza política, sí. ¿Por qué? Porque derrotó al PRI. ¿Por qué? Porque conjuntó a muchos sectores que eran casi, casi, este, como el agua y el aceite. Pero en los primeros dos años todo se diluyó. Y entonces tuvo él que conformar con su propio equipo compacto, con el que ha navegado desde que inició su carrera política en Quintana Roo, tuvo que conformar su propia estrategia y su propio plan político, su propia plataforma, y con esa gobernar los años que le correspondían. No así Mara Lezama. Mara Lezama llega con un padrinazgo. Después se hace de un equipo. La adoptan otros padrinos más. Llega un momento en el que uno de esos padrinos incluso la iba a traicionar. Estaba a punto de caer. El 9N es una de esas etapas críticas, creo que la más crítica de todas. El 9 de noviembre del 2020. Y logran rescatarla. Ella misma se renova. O sea, logra cambiar su perspectiva fundamental interior de ella misma, valga la expresión. Y entonces toma el timón en sus manos. Continúa con esos padrinos. Aquel que la quiso traicionar tuvo que pagar obviamente el precio y la factura. ¿Y qué sucede? Que la rescata. Le abren todas las brechas posibles para su reelección en el ayuntamiento de Benito Juárez. Y por supuesto que ese fue el sendero, la brecha o el camino para ser la segura candidata a la gobernatura. Pero acuérdense que ser candidato a gobernador no te garantiza ser gobernador. Aquí lo extraordinario es el poder con el que ella llega a ser candidata número uno en toda la campaña electoral. Porque le eliminaron a todos sus enemigos. Le pusieron píteres como candidatos opositores en los partidos de oposición. Los que compitieron contra la alianza de Morena. Y logran que gane arrolladoramente una elección. Sí, gran píteres. El otro ganó siempre. Por eso. No, espérame, perdón. Pero no estamos hablando solamente de cómo llega. O sea, ya hablamos de Carlos Joaquín y cómo llegó con gran fuerza y como tú bien dices, sin ser, tener títeres como opositores. Porque en ese entonces Movimiento Ciudadano no se prestó a poner un títer. Prefirió no competir. En esta ocasión sí puso un títer. Pero es lo mismo. O sea, es lo mismo. ¿Qué sucede? Que Mara llega arrolladoramente con el voto popular. Obviamente, como sea, todos compran votos, todos hacen trampa, eso es normal. Pero llegó arrolladoramente. Pero llega con el respaldo de partidos como el Verde, por ejemplo. Que es la segunda fuerza política electoral local. Y que la respaldan. Y la han respaldado siempre. Y han sido principales aliados. Y llega también con, como bien dijo mi hermano Jorge Rodríguez, con una capacidad de elección de gabinete autónoma. ¿No estaría interno? Bueno, no. Yo estoy seguro que tuvo que negociar con sus aliados. Pero son sus negociaciones previas con los grupos y llegó a los... En cambio, en el caso de Carlos, que sus aliados no se le veían. Aquí por lo menos conocemos quiénes son los aliados de Mara, ¿no? Pero en el caso de Carlos, bueno, no eran tan públicos como los de Mara. Este, de pronto veías un función y decías, pensé, ¿este dónde llegó? ¿Este por qué llegó? Y este de aquí, y este de allá. Y, ah, no, pues es que son de Moreno. Son de Moreno Valles, son de Grácor Ramírez. Que gobernaban en Morelos, en Yucatán. Sin ánimo de ofender, o en Puebla. O en Puebla, por eso. A eso me refiero. Por eso yo me atrevo a aseverar que Mara llega con más fuerza, con más poder. Salvo el punto que bien subraya Sena de que Carlos llegó con el voto popular más limpio, por decirlo así. Yo no dije eso. ¿Eso acabas de decir hace un rato? No. Oye, hermano. No, se lo dije eso. Yo te escuché. No, que haganlo en la cámara. No, yo no dije que llegó con respaldo de grupos políticos que no le pidieron así, no llegó con alianzas hechas. Llegó con una alianza por el poder. Por eso. Aquí esta llegó con alianzas hechas y se ve. Ah, sí, pero los votos se tuvieron que obtener por esas alianzas que se hicieron precisamente en la etapa de la cicatrización. ¿De quién hablas? De Mara, de Mara, de Mara. En el caso de Carlos, no. En el caso de Carlos, él fue estructurando junto con sus aliados el voto popular que se fue cautivando por medio de esta mercadotecnia y, por supuesto, la compra de las estructuras opositoras. O sea, eso fue lo que dijiste hace un rato. A ver, yo creo que está cerca Halloween y no debemos esperar para hablar de los que ya se fueron, ¿ok? Así lo digo. No, yo lo único que te digo es que en el norte, cuando fue candidato a Carlos Joaquín, aquí perdió como gobernador y ganó con 50 mil votos en el sur. En Chetumal. En Chetumal. De un partido que no recibió línea bajo las manos quien era la cabeza del partido y quien políticamente podía definir el camino de los 50 y los dejó sueltos porque ya no le interesaba la elección. Y que si él creyó que llegó con una arrolladora mayoría y su concepto es erróneo porque esos 50 mil votos le llegaron porque alguien que los tenía no dijo nada. Y pensaron que así era la definición porque el apellido le recordaba a Pedro Joaquín. Yo ya hice mi investigación allá, ¿ok? Yo le pregunté a la gente, pero no, es diferente, o sea, él no, el problema es que él pensó que llegó con una abrumadora mayoría. Que realmente no era de él, porque aquí en el norte él perdió, ¿sí o no? Números, números, números. Sí, bueno, están las estadísticas. Entonces, ¿damos a dejar el tema del señor que ya se fue? No, 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 es que, a ver, no se trata de... Y además salimos del tema, bueno, porque estábamos analizando... No, pero no, no, estábamos analizando cómo llega Mara de Sama, su toma de protesta, su discurso. Y vino a colación esto porque decíamos fuera de cámara que quién había llegado con mayor fuerza. Y yo aseguraba que Mara, y obviamente con mis argumentos, y hubo una discrepancia de que Carlos, precisamente por otros argumentos... Y yo creo que todo es subjetivo al final de cuentas, ¿no? Pero al final las dos ya llegaron. Ahora, a mí me llama mucho la atención, cambiando de tema, me llama mucho la atención, yo creo que el discurso... El seguir el discurso del presidente de la República, Manuel López Obrador, sí es importante para sus cuadros, sus fuertes, como el caso de Mara, que es gobernadora. Pero sí es importante también, yo creo que o mejorarlos o renovarlos, porque ya como gobernante, tu palabra, tu mensaje tiene un peso. Y si tú no entiendes la literalidad de las palabras, entonces corres el riesgo de que la gente no te entienda. Y me refiero específicamente a una frase, ¿no? La frase de repetir que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Yo digo que no podemos tener un gobierno pobre, porque entonces, ¿cómo carajo sacamos al pueblo de la pobreza? Y que si bien es cierto que ese discurso que lo creó Andrés Manuel López Obrador tenía un mensaje metafórico, yo creo que se tiene que mejorar, se tiene que cambiar, y tiene que subrayarse claramente que el gobierno sí debe de ser rico para poder sacar al pueblo de la pobreza, que lo que no debe de haber es una administración pública con clase media o de clase baja y que se conviertan en ricos, y que tampoco debe haber discriminación en no aceptar a un funcionario público solamente porque es rico. Porque entonces, ¿qué va a decir la sociedad pobre? Yo discrepo, no me creo Andrés Manuel López Obrador, ese consejo. Bueno, no sé, yo te lo escuché por primera vez. Lo tomó de la corriente italiana, la austeridad republicana, la constitución, la austeridad... Bueno, toda la izquierda es de Europa. Sí, pero la de Italia es la que marca ese discurso, es el mismo. Ah, Mussolini. Claro, ya lo mexicanizó. Por eso, pero el sentido literal es lo más riesgoso, ¿no? No, lo más riesgoso es romper una narrativa que hasta hoy ha tenido efecto, ha sido eficaz. Mientras la narrativa funcione, usa la narrativa, porque así llegan los mensajes, muy simbólicos, te meten en la cabeza. Y aquí tejes tu gobernabilidad. Yo creo que sí, eso sí hay que cuidarlo. Es función, es función de las universidades, de los entes de poder, el destino. En pequeños núcleos sí se puede, sí. Pero la verdad para todos está en la narrativa funcione. Ahora díganlo en palabras mianas. Sí, porque o sea... La manera en que se dicen las cosas... Usted quiere que yo diga lo que don Tomás quiso decir, no lo voy a hacer. Le hiciste a entenderle... La manera en que se dicen y se describen las cosas del poder, Cómo se describe el poder, ya tiene una fachada. Y esa fachada es creíble. Por eso, ¿usted está de acuerdo con que debe seguirse diciendo? Porque se compra así y se ha comprado bien. ¿Se debe seguir diciendo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre? Sí, claro. Son instrumentos de gobernabilidad, de política. No, pero... Ah, pero claro, vamos a las universidades, vamos a las órdenes, allí se describe la verdad. Bueno, y entonces, ¿dónde está la transformación que tanto se pregona? Si de lo que se trata es de hablarle al pueblo... Porque en la narrativa nada más. No, pero no está bien, es deshonesto. No, pero sí debe haber un gobierno rico. Debe haber un gobierno rico, claro. Al pueblo rico. Superarse. Superarse, no creo que lo haga enriquecerse. Sí, que lo haga... ¿Cómo se va a enriquecer? Pues su conocimiento. Bueno, claro, claro. Con sus actitudes, a ver, ¿qué le vas a dar? Tú sirves para deshiervar, te voy a decir, AVI, para deshiervar te voy a comprar la maquinaria, te voy a tecnificar tu ten... Todo lo que tú haces, es corto. O sea, eso es lo que debe hacer el gobierno. Superar a los demás. Por eso... No darles las propinas, no darles las dádivas. A ver, pero aquí lo es riesgoso... ¿Qué es lo que entiende la gente? No, don Tomás. El gobierno rico es aquel que hace un uso desmedido del poder económico del... No es cierto. Ah, porque es lo que... Eso es lo que entiende la gente, pero no es cierto. El gobierno rico es el que tiene suficiente dinero en el erario para poder proveer a la gente los programas sociales, para poder hacer obras públicas y... ¿Cómo? Pero estábamos hablando de lo que entiende el pueblo. No, no estábamos hablando de lo que entiende el pueblo. Yo estaba hablando de lo que el gobernante debe decir de manera literal, honesta y clara a su pueblo. Pero es que el gobierno es como la misa, ¿no? O sea, a ver, bueno, pero es que el punto es... Yo creo que si tú dices, a ver, yo voy a ser un gobernante honesto, empieza desde la narrativa. Debe empezar desde el discurso. Tú no puedes decir un discurso... No, 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 espérame, no, 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 a ver. Si yo digo que voy a ser un gobernante honesto, yo tengo que ser honesto en mis palabras. Y yo no puedo usar una frase solamente para vender mercadotecnia. Yo tengo que usar una frase para comunicarme con la gente, para hacerles entender claramente de qué estoy hecho y qué es lo que va a ser mi obra. No porque se escuche bonito y porque la gente lo entiende como algo chingón. A eso me refiero. Y creo que no está mal, porque ni siquiera está en contra de los cánones de Andrés Manuel López Obrador, que Mara Lezama diga, vamos a tener un gobierno rico porque vamos a acabar con la deuda pública, que ya lo dijo también. Vamos a tener un gobierno rico para poder solventar todos los programas sociales que les benefician a la gente. Lo que voy a cuidar es que el funcionario público que entró de clase media no se haga rico, que el funcionario público que entró de clase pobre no se haga de clase media con el erario público o con las canogías del gobierno. Lo que voy a cuidar es que el gobernante o mis colaboradores de gobierno que entren y que sean ricos no utilicen sus relaciones públicas para traficar con influencias. Ese es un discurso más honesto, más claro. Y yo creo que también lo va a entender la gente sin que tengas que simplificarlo con que voy a mantener un gobierno pobre para que no esté por encima de la gente pobre. A eso me refiero y lo digo con todo respeto. Pero nunca se ha hablado de un gobierno pobre. No, sí, a ver, cuando tú dices, a ver, discúlpeme. A ver, para entender la austeridad republicana o la pobreza franciscana, se tiene que usar primero el tema de no se puede tener gobierno rico con un pueblo pobre porque ejemplifica el uso desmedido del poder económico y político de los recursos. Eso es lo que usted le está interpretando. No es lo que están diciendo. No es lo que están diciendo. Para empezar, no puede haber una entidad franciscana. ¿Usted sabe de dónde viene esa frase? De San Francisco. De San Francisco de Asís. O sea, díganme usted si va a ver a los funcionarios públicos en chanclas, en bata, y pidiendo de comer porque no quieren cobrar su salario. Es totalmente mercadotecnia política que no debe, para un gobierno honesto, no se debe de usar. Somos criterios diferentes. Estamos hablando de un tema de interpretación. Tú estás marcado con la mercadotecnia política que sí es cierto. Ha llevado a muchos políticos al poder en su mercadotecnia donde dicen, lo que quiere comprar la gente, lo que le va a llegar a la gente, y lo que estamos hablando nosotros del tema de gobierno y de lo que es la política de austeridad, deriva de una doctrina establecida que no tiene que ver con la mercadotecnia de que dicen las cosas como quiere que la gente, la gente quiere oír. La gente quiere oír que va a dejar de ser pobre, sin trabajar. Es como decir pan y circo. Es lo ideal, ¿no? Pan y circo. O sea, es pan y circo. O sea, no, la austeridad deriva de el control y el uso adecuado de los recursos. Cuando quise pan y circo me acordé de eso, de ayuda. Bueno, ¿por qué hay algún restaurante que se llame pan y circo? No, porque los mejores grupos han estado tocando últimamente ahí. No, pero es Grecia, comía pan y circo. Pan y agua, no. Ay, no. Son criterios diferentes. Acuérdense que aquí lo importante es el debate, que la gente tenga ambos criterios o diferentes criterios, si no en tres, cuatro mejor. Y algo muy importante que yo quiero decirle a la gente es que nosotros no nos ponemos de acuerdo para este tipo de programas. No hay libreto. No hay libreto. No nos reunimos un día antes como la gran mayoría lo hace para que puedan los otros hablar y saber qué decir. ¿Y cuál vas a consultar? No, solamente les digo a Masté, a Ena, a Tomás y a Jorge, les digo, oye, nos vemos mañana a las tres de la tarde. Sí, nos vemos, ok, perfecto, ya sé que yo tengo que cocinar. Alguien trae botella de vino y así, y nos juntamos. Y entonces, antes de empezar, les digo, pues vamos a hablar de, en este caso, por ejemplo, pues de la toma de protesta de Mara, de su discurso, de algunas cosas que dijo entre líneas, que a mi juicio no deben de ser. Y de pronto salió a colación, ya en el interés que tuvimos por la lluvia, el tema de quién llegó con más poder, si Mara o Carlos. Sí, pero además el poder no es importante. Lo importante es... ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo se gobierna? Depende porque... Pero además, estamos mezclando tres temas distintos. Mezclamos campañas, mezclamos gobiernos y mezclamos... Meclaro tener política. No, 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 todo viene a colación. Porque si te das cuenta el tema, el tema de quién llegó con más poder, tiene que ver con la toma de protesta de Mara. Y es cómo llegó cada uno de ellos y por qué llegó cada uno de ellos. Decía Enarosa, por ejemplo, en el tema de... Bueno, yo lo comentaba y después comentó algo más Enarosa al respecto. En el discurso que dio en la explanada de la plaza de gobierno estatal allá en Chetumal, el formato que se utilizó fue un formato totalmente distinto. Se perdió toda solemnidad, se perdieron todas las formas y para mucha gente fue muy agradable. Digo, cambiamos a un Calixto. Era Calixto, ¿no? Calixto Caballero. Calixto Caballero, cambiamos a un Calixto por un Chucho Robles. ¿Qué pasa es Calixto? ¿Qué pasa es Calixto? Por un Chucho Robles. O sea, cambiamos a un Calixto que... Señor gobernador, tenemos, a ver, por favor, vamos a dar un aplauso porque él, esto y el otro y aquello. Y ahora... Y ahora... No. ¡Mara les ama! ¡Gobernadora! ¡Gobernadora! O sea, se cambian las formas y quizás sean por los nuevos tiempos. Pues se salió bien. No, claro, pues ya, a eso me dedico. Pero los nuevos tiempos también trajeron un cambio. Fíjense, sale la anterior legislatura con una fama de dispendio, ¿ah? Sí. Bueno, los nuevos ricos... Los actuales diputados cobraron 20 mil pesos su primera quincena. O sea, ese es un cambio. La forma de vivir republicana. La forma de vivir republicana. Pero te voy a decir una cosa. La gran mayoría... No, pero espérame. La gran mayoría de los diputados actuales tienen un chingo de lana. No me adivino. Sí. Yo no... Yo no sé. No, si no, no sé. Pero no sé. Yo lo que puedo decir es de que... La diferencia entre la legislatura anterior y esta es notoria, ¿no? Cuando menos en su percepción, no en su trabajo. Pero además, no tienen que demostrar nada. Claro. O sea, llegaron con una carrera al interior de su partido del verde, la mayoría. Nosotros también tienen su propia carrera. Así es. No son improvisados. Entonces, no creo que lleguen buscando cuánto voy a ganar. Ellos ya saben cuánto tienen que ganar, ¿no? O sea, eso es establecido. O dónde lo van a ganar. Ah, pero yo sí quiero decir que hay un... O sea, a diferencia de... Estábamos hablando de gabinete antes de que viniera la lluvia y nos interrumpieran. O sea, yo mi compañero de salón de secundaria es el actual secretario de Educación. Desde la secundaria es líder de la escuela. Carlos Borolica. Carlos Borolica. Borolica. Borolica Moreno. Y fue líder sindical y ha tenido... Y estuvo acá en la subsecretaría de Educación. Y siempre ha dado la cara y ha resuelto. Entonces, la verdad es que... Lo digo. O sea, no me lo preguntaron ustedes, pero yo sí lo quiero decir. Que para mí es un orgullo, ¿eh? No, y tiene sensibilidad política. Sí. Carlos Borolica tiene sensibilidad política. Yo he tratado con él también. Flor Ruiz Cosío también tiene sensibilidad política. Sí, también tiene sensibilidad política. Es abogada. No está mal el gabinete. No, no está mal. Se ve estable. Eso es lo que quise, de alguna manera, decir entre líneas en el principio. Se ve estable. Tranquilo. La de ecología también, Josefina, también tiene sus tablas políticas. No es improvisada en materia política. Yo creo que un gabinete es tabla. No hay improvisada. No hay improvisada, pero sí hay caras nuevas. ¿Sabes qué? Pero qué bueno. Ni hay imposición. Ese es un punto. Ni hay gente de fuera. Todo lo caso. Todo lo caso. Ni hay gente de fuera. Bueno. Más expresivo, ¿verdad? Esperemos que hayamos cumplido con la expectativa de los televidentes. A mí me gusta el debate y qué bueno que se dio. Porque... Ni se nota. Ni se nota. Les invito a fresas con crema. Hay fresas con crema de pozo. No sé si tienen. Es cierto. Qué oso. No, no es cierto. No más estoy bromeando. Esperemos que en la próxima les siga agradando este tipo de charlas, de conversaciones. Yo de verdad agradezco mucho a ustedes que nos ven y nos toleran. A todo el equipo que está detrás, a Jonathan Estrada Jr., a Verónica Núñez, Claudia Espinosa y a Gaby Tinal. Y por supuesto, a quienes me acompañan aquí en esta mesa, mis hermanos, amigos, Jorge Rodríguez Carrillo, Tomás Contreras, Sergio Masté y Ana Rosa Valencia. Hacemos rápidamente, así, de menos de un minuto, un análisis final, una despedida prácticamente. Ana, empezamos con las mujeres. Pues yo, desde antes de la toma de protesta, dije que quería tener esperanza. La sigo manteniendo. Veo un gabinete estable. No son improvisados. O sea, en su área son gente. Falta ver qué sigue. Pero estamos... Yo al menos tengo mucha esperanza de que nos vaya mejor. Excelente. Gracias, Ana. Yo creo que lo que ya pasó, le debemos decir adiós, le debemos de recibir lo nuevo y esperar que nos vaya muy bien. Decirles el mejor de los años. Gracias, Jorge Rodríguez. Sergio Masté. No solamente hay esperanza en nosotros, también hay los que nos interventes que tuvimos la oportunidad de entrevistar ahora que tuvimos en el tumba. Fue un evento agradable, un repaso de guitarra con canciones y bailables. Luego, el protocolo que esperábamos con el calixtro. Siempre salía a cuadro. Esta vez fue totalmente diferente. Escuchamos los gritos de los conductores de turquesa que siempre amenizan los bailes. A los bailes que salieron militando con gobernador, gobernador, para nosotros fue atípico porque yo estuve en Juan Carlos Joaquín. No escuché hasta ahora que se me hizo atípico escuchar ese formato. Sin embargo, es la nueva generación de los políticos y hay que adaptarnos a ellos. Perfecto. Y los jóvenes que ahora están en el gabinete, mucha confianza en ellos y a ver, que aquí está Raúl, que vaya bien sobre todo. Mi querido Don Tomás. Pues yo como ciudadano, no como analista, como ciudadano, tengo muy altas expectativas en este gobierno. Porque también tengo muy altas expectativas de que si no cumplen, hay instrumentos en el pueblo que pueden parar lo que se desvía. O cambiar. O cambiar. Sí, así es. Yo sí quiero enfatizar en algo. Creo que vale la pena decirlo. Los quintanarroenses vivimos en el 2016 una etapa en la que los nuevos funcionarios públicos parecía que tenían como línea política, que estoy seguro que no era de Carlos Joaquín, una cacería de brujas. Ir en contra de los opositores, en contra de los que estuvieron en ese entonces, en contra de Carlos Joaquín. Y creo que en este gobierno que acaba de empezar, en de Mara Lezama, no hay ni de Mara, ni de ninguno de sus colaboradores, ese sentimiento de ir en contra de quienes no votaron por Mara, de quienes no participaron en la campaña de Mara, de los que estuvieron incluso con Laura Fernández, que Dios los bendiga. No es cierto, eso fue broma. De quienes, bueno, de quienes simplemente no colaboraron con el sistema que está tomando las riendas del Estado. Eso creo que es muy positivo para Quintana Roo. Es muy positivo porque no debe haber cacería de brujas, deben de ayudarle a la gobernadora a sumar y no arrestar. Eso es algo que no se vivió en el sexenio pasado y que no se debe repetir en este. Los nuevos funcionarios públicos, los que no sean funcionarios, pero que de alguna manera van a seguir participando partidista o activistamente con Mara Lezama, deben de sumar a toda la gente para que ella se fortalezca y principalmente para que se fortalezca Quintana Roo. Porque ir en contra o tratar de acabar o aniquilar a los opositores, esa es la política que hace daño y que nos perjudica a todos. Ese es mi mensaje final. Yo quisiera que ojalá llegue a todos los rincones de Quintana Roo. Busquemos la unidad, busquemos realmente que el gobierno de Mara se fortalezca y que realmente salgamos adelante. ¿Y que de verdad se sirva a los pobres? Claro, que el gobierno sea rico para que pueda ayudar a los pobres. Ese es mi mensaje, en contra del discurso o de la narrativa, como dice Otto. Pero es que la narrativa la mercadotecnia. Sí está bien. Ya hablamos, vamos a volver al tema, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias a todos. Hasta pronto.